Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar la plataforma Optimal Books una PTC donde podemos generar dinero, una plataforma que lleva unos años en línea y que todavía no había incorporado al blog Optimal Books como he dicho es una plataforma donde por ver anuncios y hacer otras tareas vamos a conseguir dinero y es una plataforma que lleva cuatro años en línea con lo cual una página que lleva ya varios años en línea es un negocio donde podríamos estar tranquilos registrando nuestra cuenta y trabajando en sus secciones invitando a gente para ir sumando beneficios. Las características que le doy es un 5 de 5 como he dicho 2017 año de nacimiento de esta página, países aceptados todos, el mínimo de retiro son cinco dólares, el nivel de referidos es uno, tenemos comisiones del 50% de nuestros referidos de lo que ellos a las tareas que ellos hagan nosotros recibimos el 50% ¿Dónde pagan? A través de Payer, FaucetPay, Airtiem, Bitcoin, Litecoin y Dash y como otras muchas páginas PTC tiene el sistema de referidos alquilados en la que compramos referidos y nosotros tenemos que ir gestionándolos para obtener beneficios de... es como si fuese una especie de inversión y tendríamos que ir actualizándolos por los que funcionan y los que no funcionan para siempre intentar recuperar nuestra inversión y luego superarla. En Optimal Books estamos aquí, esta es la página, nosotros tenemos las secciones para ganar dinero aquí en Air Money, en Air Money tenemos Ver Anuncios, en Ver Anuncios como podéis ver tenemos una cantidad interesante de anuncios, las páginas PTC ya lo digo no es la forma más rápida de ganar dinero, en sí es bastante más lenta pero tiene la ventaja de que si nosotros vamos sumando referidos, esos referidos van a hacernos ganar en pasivo, en automático sin nosotros hacer nada, es decir, ellos nos limitemos a una persona o a dos personas, a tres, cada día eso va a ir aumentando ¿Cómo funcionan los anuncios? Es muy sencillo, aquí nos dicen lo que nos van a pagar y aquí pulsaríamos para entrar al anuncio lo que vamos a hacer es esperar a que la barra de arriba complete al final y una vez hecho esto tendríamos que resolver un CAPTCHA bastante sencillo y automáticamente una vez terminado nos van a sumar a nuestro balance el dinero que nos ha dicho que nos van a pagar en ese anuncio bueno pues llegamos al final y para resolver este CAPTCHA lo que tenemos que hacer es dar a la imagen que está al revés que el resto es decir, todos están mirando hacia arriba pues esta que mira hacia abajo, esperamos un poco a que nos lo acrediten bueno pues ya lo tenemos acreditado, ya podemos cerrar y así haríamos con el resto de anuncios es unos pocos minutos, podemos tener completo toda esta sección ¿Qué más tenemos dentro de Optimal Books? Si nos vamos aquí, ofertas pagadas estas son ofertas que nos piden por ejemplo registrarnos en ciertas páginas y completar ciertas tareas o requisitos y nos van a pagar desde cinco céntimos, diez, veinte, veinticinco o cincuenta y esto es entrar en la oferta, cumplir el registro y las tareas y nos pagarían estas cantidades tan sencillo como eso tenemos también Optimal Grid que es el juego de los cuadros donde tenemos veinticinco oportunidades funciona como ver anuncios y podemos ganar diferentes premios como créditos como banners para publicidad y lo único que tenemos que hacer es pulsar por aquí se funciona como un anuncio, no quiero hacer ni CAPTCHA y además nos dan dinero, nos dan dinero mínimo como si hubiésemos un anuncio bueno pues así funciona el apartado del Optimal Grid ¿Qué más tenemos? tenemos, estas son secciones de inversión o de juegos donde tenemos que meter nuestro dinero que no recomiendo, a esta sección sí que recomiendo que es Offer Walls que es los muros de ofertas donde como podéis ver aquí gente gana desde veintiocho céntimos hasta dos con noventa y tenemos cinco muros por ejemplo, uno que puedo recomendar por ejemplo es el de One Edge donde tenemos, vamos a cerrar esto de aquí podemos tener encuestas aquí recomiendo que entréis, es más difícil hacer encuestas desde estas muros de ofertas que las propias páginas de encuestas pero siempre podéis intentarlo si os falta una pequeña cantidad para llegar al mínimo os recomiendo que lo intentéis es más difícil como he dicho que en una por ejemplo que en Insense o que en Mobbrok otro tipo de páginas de encuestas pero aquí también es una opción y nos ayuda a dar ese pequeño salto para poder retirar y luego tenemos el sistema de referidos y bueno, esto es Optimal Books no tiene mucha más complicación ni explicación es una página que funciona muy bien que están pagando que llevan varios años en línea y que tenéis que estar registrados e invitar a gente y así poder obtener esos beneficios aparte de lo que vosotros trabajéis con vuestros referidos que es una parte muy importante a la hora de generar dinero con las plataformas PTC espero que esta información esta explicación de Optimal Books os ayude y nada tenéis aquí en mi blog llena tus bolsillos.com mucha más información sobre esta página y sobre otras muchas más pruebas de pago donde demostramos que las páginas funcionan y que están realizando esos pagos sin ningún tipo de problema tenemos guías, tutoriales tenemos la sección de negocios para tu país que es un buscador online gratis donde pinchas en la bandera de tu país y tienes un listado de páginas donde puedes registrarte y ganar dinero sin límites guía Bitcoin guía encuestas tenemos aquí un blog donde podéis entrar llena tus bolsillos.com y obtener mucha información sobre cómo ganar dinero en internet y luego tengo el canal llena tus bolsillos donde podéis suscribiros si os gusta el contenido y darle a la campana si queréis estar notificados cuando hagamos un nuevo vídeo desde aquí me despido nos vamos viendo en siguientes vídeos como este adiós